Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer masa quebrada Y los ingredientes son 250 gramos de harina 125 gramos de mantequilla Y 3 o 4 cucharadas soperas de agua Lo primero que tenemos que hacer es tamizar la harina Y así todo Ya hemos acabado de tamizarlo Y ahora Con la mantequilla Lo que hacemos Es coger trocitos Ir pegándolo con la harina Para que se vaya mezclando Todo En trocitos pequeños Como veis Tiene que estar como si fuera miga Una vez bien mezclado Lo que hacemos Es hacer un hueco en el centro Y le echamos un poquito de agua Y lo vamos Amasando Con la espátula Y así va Vamos haciéndolo poco a poco Hasta que ligue la masa Ahora hacemos otro hueco Y otro poquito Ya está un poco ligando Pero está un poco seco Con lo cual Tenemos que echar un poquito más De agua No hay que pasarse Porque si no se nos queda muy blando Echamos otro poquito Eso se va echando Según se vaya viendo Ahora Echamos en la encimera Un poquito de arena Y sacamos la masa A la encimera Ahora La vamos a bolear Y la metemos otra vez en el bol La metemos Con film transparente Lo metemos Ahora en 20 minutos En la nevera Ya han pasado los 20 minutos Y ya estaría listo Para trabajar la masa Se puede hacer Para muchas cosas Por ejemplo Para hacer quins Para hacer tartas Etcétera Etcétera Es multiuso Aquí tenéis Aquí tenéis la masa Quebrada Para hacer muchas recetas Que ya las iremos haciendo Bueno amigos Espero que os haya gustado La masa quebrada Que hemos hecho hoy Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dar me gusta Suscribiros Y hasta la semana que viene Adiós